Yo no puedo olvidar La batería se fue Yo no puedo olvidar La batería se fue Un maestro Que la gente quiere seguir Búlsa de Fabricio Oiga la gente Si no me vengo a ir así Ya me reclamo Entonces ya un penebé La mano arriba Vamos Juanito Un poquito medio cansado Pero vamos Como dice Rosas Yo no puedo olvidar Este amor que ya se fue Yo no puedo olvidar Este amor que ya se fue Vuelve pronto mi amor Para amarte hasta el fin ¿Cuál? ¿Cómo usted huevo? Para amarte hasta el fin Eso Y ese caballero Más alegre de la madrugada Vamos Que me duele el corazón Cuando me acuerdo de ti Amor mío ¿Dónde estás? Amor mío ¿Dónde estás? Regresa ya ¿Qué canción más falta? ¿Qué canción más falta? El amor 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 Con las manos arriba Saltamos ¡Hey! 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 El amor se va Por ser muy pobre Por ser confiado Y van a dar las crucetas Van a dar las crucetas, amigos El amor, el amor se va allá El amor, el amor Tal vez por ser muy pobre Tal vez por ser muy pobre Para mi gente Los amigos del sonido También ahí, Franklin Álvarez Salvos Y el amigo del sonido Javier DJ Javier DJ también presente Ya mi vida se va a acabar Mi vida, mi vida se va a acabar Tal vez por ser muy pobre ¡Vamos!